... Esta cuarentena está provocando un esfuerzo realmente importante para muchos ciudadanos, vecinos de nuestra localidad. Pero vale la pena. Es la única manera de salir adelante y combatir al coronavirus. Lo han demostrado otros países que cumplieron a rajatabla esta imposición. Aunque cuesta, por supuesto. Los integrantes de la Comisión del Hogar de Ancianos San Roque bien lo saben porque ya están sintiendo algunas dificultades con respecto al sostenimiento del hogar. Ahora principalmente están necesitando pañales para los abuelos. Por lo menos 11 abuelitos están sin pañales. El PAMI desde enero no les está entregando en tiempo y forma. Por lo tanto están solicitando colaboración. Amanda Merz con la información. Nosotros tenemos escasez de pañales en este momento porque desde febrero no nos está entregando PAMI los pañales. En realidad la farmacia que debería entregarnos no lo está haciendo y todavía nos deben pañales del mes de enero. Este es un recurso con el que siempre se contaba. Entonces el presupuesto no está para comprar esos pañales, toda esa cantidad de pañales. Y también estamos imposibilitados de realizar cualquier actividad. No podemos hacer venta de garage, ni venta de ropa, no podemos hacer nada debido a esta cuarentena. Y también debido a esta cuarentena los costos que estamos teniendo son mucho más grandes, mucho más altos, ya sean personal por ejemplo, que uno tiene que tener la gente todo el tiempo adentro, no entran ni salen, entonces son más horas de trabajo. Y bueno, entonces pensamos recurrir a la gente de Monte Carlo que siempre colabora con nosotros, que está colaborando. En los días de ayer y anteayer ya nos han traído pañales. Y bueno, y todos los que tengan, porque muchos tienen pañales que le quedaron de familiares en sus casas, bueno, que nos traigan que a nosotros le vamos a dar utilidad. También muchos vecinos han colaborado dejando pagados pañales en alguna farmacia que nosotros pasamos a retirar. Y bueno, eso nos va a ayudar un montón hasta que pase todo esto. En el caso de que alguien quiera donar los pañales, ¿dónde se tienen que llevar? ¿El hogar está cerrado? El hogar está cerrado, pero se puede llamar al hogar y las chicas lo reciben en el portón, ¿sí? 480-205 y ahí se desinfecta y se ingresa, o sea, la persona no va a poder entrar al hogar, pero las chicas sí le pueden recibir. Muchos prefieren entrar a mi casa porque es un lugar más céntrico y si no, nosotros también pasamos a retirar. Con esta situación de la pandemia, ¿qué pasa con la asamblea que tienen que tener en el hogar? Bueno, nosotros como último plazo tenemos que realizar nuestra asamblea general ordinaria en el mes de abril, debido a que nuestro ejercicio económico cerró el 31 de diciembre, entonces hay 3 meses de plazo para llamar a asamblea. Nosotros tenemos que llamar a asamblea igual, aunque esta situación de emergencia sanitaria, y está convocada para el sábado 25 de abril. En caso de seguir con esta situación, la personería jurídica nos permitirá posponer la fe.